Música Este evento que hoy nos reúne es el evento denominado a nivel genérico Bariloche Ciencia y Cerveza Comenzó en Buenos Aires ayer con una actividad, un taller internacional de elevadoras cerveceras En donde vinieron referentes internacionales a capacitar a más de 220 productores Y 80 científicos que se reunieron ayer en el Centro Cultural de la Ciencia Y continúa hoy en lo que es las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología Cervecera La segunda edición, en donde también se realizaron capacitaciones Se mezclaron científicos con productores, inspirando la innovación en el sector productivo Y contando y dando herramientas de cómo mejorar la calidad a través de las elevaduras Música Cervezas 100% Argentinas Más de 7 estilos distintos, variedades de cervezas diferentes Hechas con la misma levadura, con esta levadura salvaje patagónica Y las vamos a presentar en sociedad para que el barilochense, para que el patagónico Y para que todas estas más de 300 personas que vinieron de todo el país Se apropien de este nuevo, de este nacimiento de esta cerveza nueva, exclusiva de Argentina Con mucha impronta patagónica y mucha impronta barilochense Porque los productores que lo están haciendo son barilochense Música